Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, es una fecha muy importante para el sector obrero. En la actualidad se ha convertido en una conmemoración reivindicativa de los derechos sociales y laborales en sentido general. Es justo reconocer a la mujer trabajadora, a ese ser que ha sabido funcionar en el rol de madre, esposa, amiga, hermana y de hija. Las mujeres trabajadoras que son el ejemplo de la humanidad, esperamos que este día clásico vivan a plenitud y sean portadoras del trabajo para sus hijos, ya que las mujeres no tienen horario, las mujeres son incansables, las mujeres trabajan todo el tiempo en sus hogares, en sus oficinas, desde cualquier lugar, la mujer trabajadora, en el campo, en la ciudad, en la oficina, en el hogar, como en la política, en la religión, en todos los ámbitos está la mujer ecuatoriana. La mujer trabajadora no tenemos horario, porque, por ejemplo, en mi caso yo me levanto desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana que yo llego, hasta las 10 de la noche que yo llego, perdón, y yo llego y si yo veo algo que mis hijos no han hecho, entonces continúo. Si lo hacemos con mucho amor para nuestros hijos, que no desmayemos, porque mientras que habremos mujeres trabajadoras, luchadoras, el mundo siempre va a estar ahí fuerte y con la bendición de Dios siempre, ya que pues sin Él no podemos luchar, ya que Él nos da fuerza, nos da amor, nos da amor. ¡Gracias! Todas las mujeres que trabajan, que somos muy importantes ahora en la actualidad, somos unas personas que sobrellevamos las cosas, primeramente de la casa, luego del trabajo y todas las cosas en particular, somos unas personas maravillosas, porque a pesar de todo nos esforzamos en la casa, en el trabajo y más es la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con nuestra familia. Acostarnos, somos las últimas en acostarnos, pero yo, 11 de la noche. Con el rol profesional, la mujer ha dedicado su vida a ser el soporte de la sociedad. Nadie sabe lo que esas mujeres sienten y piensan, a lo que se tienen que enfrentar en sus lugares de trabajo. Salimos adelante, trabajamos desde la mañana hasta de noche, cuidamos a nuestros hijos, salimos a trabajar aquí en nuestro negocio, hacemos todo. Una mujer trabajadora es aquella que desde su casa trabaja en atender a su familia sin medir su horario, hace las cosas en orden y ama lo que hace. Lo que la mayoría no toma en cuenta es que por estas tareas no recibe renumeración alguna. A veces nos olvidamos lo importante que somos las mujeres. Para poder ayudar a nuestro marido a trabajar, ya estamos acostumbrados, porque si no salimos a trabajar, nosotros perdemos, nosotros no tenemos para poder asorbitar para la comida. No, si nos quedamos en la casa, nos vamos a pasar mal, vamos a estar, digamos, por lo menos ahora en los estudios de nuestros hijos, tal vez nos manda a otros cantones, a otras provincias. Entonces, para uno no hay descanso, que trabajemos y saquemos adelante a la familia, en el hogar. Si hay debajo de la luna cosa que merezca ser estimada y apreciada, es la mujer sabia y inteligente que edifica su casa, y más la necia con sus manos la derriba. Nuestro reconocimiento a la clase trabajadora que engrandece a nuestra patria. Sabemos trabajar, somos las mujeres entrantes. Con cámaras de Darwin Pilamunga, informó Gladys Yumiguano para Canal 5 Municipal. Que viva las mujeres trabajadoras, adelante.